Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y bueno, ya sabéis que Marta Pombo está embarazada, anunció su embarazo hace un par de días y luego, 17 horas más tarde, anunció que venían mellizos. Que también, como nos gusta rentabilizar lo que es un embarazo, porque claro, podría ella haber hecho un solo vídeo para decir que está embarazada y que vienen mellizos, pero claro, ella esperó hasta el domingo a las 8, que el domingo a las 8 es como... Domingo a las 8 es la hora de las influencers para dar noticias. Siempre funciona así, al final, es que es triste, pero al final es una estrategia de marketing todo. Todo es estrategia para obtener visitas, para obtener likes, y al final tú lo que estás haciendo es comunicar que te has quedado embarazada y que presuntamente es una ilusión, ¿no? O sea, te hace ilusión, ¿no? O eso es lo que estás tratando de mostrar. Pero cuando al mismo tiempo estás tratando de conseguir likes con ello, ¿no? Y lo subo a una hora estratégica, tal. Y en lugar de decirlo todo de golpe, oye, estoy embarazada y voy a tener mellizos, porque ella ya lo sabía. Porque ella está embarazada, ahora explicaré todo, pero ella ha contestado un preguntas y respuestas. En fin, vamos con el preguntas y respuestas, ¿vale? Lo primero que le han preguntado es de cuánto tiempo está. Ella dice que de 12 semanas, 3 meses. Y ella explica que no quería decir que eran mellizos hasta saber que todo estaba bien y tal y cual, pero que se filtró y que por tanto tuvo que anticipar la noticia. O sea, ella lo que dice es, yo no quería contarlo todavía porque, por si acaso algo salía mal, ¿vale? Pero por lo visto alguien de su entorno, y ahora hablaremos de esto, lo ha filtrado. La gente, los canales de salseo de TikTok empezaron a hablar del tema y por tanto ella ya se vio en la obligación de tener que decir la noticia. Cuando ella la tenía guardada para una exclusiva. Con una exclusiva no te quiero, no me refiero a que sea una portada de Lola, ¿vale? Con una exclusiva me refiero a que, bueno, pues tenía pensado crear hype, expectación, ¿no? Y soltarlo pues cuando, pues otro domingo a las 8. Entonces, en mi opinión, esto de yo no quería decir que eran mellizos hasta saber que todo estaba bien, no me lo creo. Te explico por qué. Yo entiendo que el embarazo lo quieras, en cierto modo, ocultar hasta que tú sepas que todo va bien. Eso sí lo entiendo, el embarazo, ¿vale? Que digas, oye, yo hasta que no pasen los 3 meses, yo no quiero decirlo. No porque, yo qué sé, si pasa cualquier cosa o lo que sea y no, 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 no. O sea, yo me curo en salud y hasta que no esté todo bien seguro y todo bien y tal, no lo digo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero que tú comuniques el embarazo sabiendo ya y teniendo constancia de que todo está bien, ¿sabes? Y lo que no quieras decir todavía es que son mellizos porque sabes que eso es un bombazo. Me parece, a mí discúlpame, pero respecto al topo, porque claro, es muy fuerte, ella está preocupada por este tema. Porque, claro, que se haya filtrado significa que hay personas en su entorno que lo han soltado. Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente cercana, de confianza a quien se lo he contado, hay alguien que no es capaz de estarse callado. Y sobre todo con una noticia tan importante. Me da muchísima pena, ojalá saber quién es, pero no puedo saberlo. Hay personas que, como ella dice, ¿no? Eso significa que hay gente en mi círculo cercano, hay una persona que no sabe estar con la boca cerrada. Oye, una persona o varias, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, claro, ya que nos ponemos aquí a especular. Luego, ¿le habrán pagado o no le habrán pagado? Por soltar la noticia. Luego, yo también me preocuparía. O sea, de verdad, que tú le expliques algo tan íntimo a alguien de tu entorno y tarde cero coma en soltarlo, ¿con qué intención lo hace? Y claro, pensamos que a lo mejor no es con mala intención, ¿no? En plan, bueno, seguro que se lo ha dicho a otra persona en confianza y la otra a otra y la otra a otra y al final se han enterado los medios, ¿no? No lo sé. Yo en estas cosas no le veo tanta... No le veo tanta inocencia. Le veo a estas cosas, a este tipo de actos, les veo un poquito más de maldad. Luego también me gustaría saber a mí quién son las personas del círculo de confianza de esta mujer. Porque claro, entre que supuestamente todas son amiguis... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Si tú se lo cuentas únicamente a tu pareja, a tus hermanas y a tus padres, si luego esto se sabe, ya sabes que te ha traicionado. O sea, quiero decir, es más fácil averiguarlo. Oye, solo lo sabíais vosotras. ¿Sabes? Pero claro, si al final... ¿Qué personas forman parte de este círculo? ¿Qué personas? ¿Amigas influencers? Venga, por favor, que harían lo que fuera por una exclusiva. O sea, amigas influencers, los de Netflix, del documental, son su círculo privado de amigos. Es que claro, círculo privado. ¿Qué es exactamente círculo privado? En fin, bueno, le han preguntado que si le costó asimilar el tema de que fuesen mellizos. Y bueno, pues ella dice que hombre, que te quedas en shock, ¿no? En plan, ostras, madre mía, si con una ya nos costaba, pues te imagínate ahora que vengan dos de golpe, que tal y que cual, pero que bueno, que contentos sí, pero bueno, que siempre, pues que te supone un shock, al menos para ella. Luego explica que no ha sido por inseminación artificial, sino que dentro de su familia, y me parece que ha dicho que también dentro de la familia de él, que bueno, que haya antecedentes, como un hermano de su abuelo o algo así. Luego explica que realmente ella se ha quedado embarazada la primera, de hecho cuenta una anécdota, que es que ella quería ir a Pekín Express, que era el sueño de su vida, porque le encanta ese programa, y de repente contactan con ella. Fíjate tú, eh, contactan con ella los de Pekín Express. Y bueno, pues claro, ella estaba buscando, buscando los niños, los mellizos, bueno, estaba buscando uno en realidad. O sea, lo estaban buscando, pero claro, al ponerse en contacto con ella, dice, ostras, pues quizá paramos, ¿no? Lo ponemos ahí en stand-by. Y continuamos cuando yo vuelva de Pekín Express, pero ya no pudo ser. Ya no pudo ser porque se quedó embarazada la primera. Dice que yo lo siento de verdad, porque sé que hay gente que a lo menos, o sea, que le está costando mucho quedarse embarazada, y lo siento de verdad, porque tiene que ser algo muy doloroso. Dice, pero es que no me quiero sentir culpable por cómo yo he vivido mis embarazos. Dice, y es que, de verdad, es que en mi caso ha sido a la primera. Luego también explica que tiene endometriosis, que se está tratando con pastillas desde hace años, pero que esto no ha sido un impedimento para quedarse embarazada realmente. Hay otras personas, hay otras mujeres que sí que tienen problemas para quedarse en estado, y ella pues no. Bueno, la fecha aproximada del parto es el 30 de septiembre. No saben todavía el sexo, ¿vale? No saben si va a ser niño, niño, niña, niña, niño, niña. No saben todavía nada. Luego también explican que se van a mudar, porque dice, nosotros estamos muy bien, porque vivimos en un sitio súper guay, porque no sé cuánto. Dice, pero ahora se nos queda pequeña la casa, ¿no? Dice, porque, hombre, no nos gustaría tener que juntarles a los tres dentro de una habitación. Entonces, pues bueno, nos gustaría que cada uno tuviese sus habitaciones y tal. Dice, la verdad es que es un poco de vértigo, ¿no? El hecho de ahora tener que buscar otra cosa. Dice que está teniendo unos síntomas súper intensos, mucho más que con su primer embarazo, que ha tenido que interrumpir el tratamiento de SIBO, porque por lo visto tiene SIBO y, bueno, pues tuvo que, pues eso, interrumpir el tratamiento. Y, ¿tú te crees que le preguntan, dice, la perrita, porque tiene una perrita, ¿continuará viviendo con vosotros? Dice ella, hombre, claro. Hombre, es que si me dices, no, no, ahora que tenemos dos niños más, pues la perrita la calle, ostras, que es un miembro más de la familia. ¿Sabes lo que te quiero? Pero bueno, ¿esto qué es? La gente que tiene estos pensamientos, bueno, claro. Es que seguramente si la gente lo pregunta es porque se lo habrá visto hacer algún que otro influencer. Seguro, seguro, ¿eh? Bueno, sí, ahora que yo me paro a pensar también. Que hay gente que tiene a los animales y luego cuando van a pasear al campo, a la montaña, a cualquier sitio, nunca salen con los perros. Nunca, 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 nunca. Mira que se graban hasta caando. Pero nunca salen los animales. Y dices tú, hay que ver, ¿eh? Tener animales para esto, para luego no sacarlos, ni al campo, ni a correr, ni nada, mientras tú disfrutas tranquilamente de un día de campo, de un día de montaña. Es que me parece muy fuerte. No sé, aquí en esto sí que me ha gustado Marta, de decir, oye, como que, pues claro, la perra continuará con nosotros. Claro que sí, es un miembro más. Gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. ¿Quién pensáis que es el topo o la topa? ¿Quién pensáis que es? Dejadme en los comentarios. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.